Beyblade X presenta Los nuevos 4 Beyblades de esta generación BX-01 Transor 360F BX-02 Hellside 460T BX-03 Whitesart Arrow 480T BX-04 Night Shield 380T Además viene nuevo equipamiento El Star Dash Z El Random Booster con Whitesart Arrow y Night Shield El 3-on-3 Deck Z El Beybound Pass y el Extreme Stadium Además del Launcher Grip y el 3-on-3 Deck Case Beyblade X Próximo 15 de Julio del 2023 El Optimus de la Obst Y el Administracción del 2021 El Numero Científico